Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Ringworld, seguiremos avanzando por supuesto en el día de hoy, drama, ha habido drama, drama fuerte, porque grabé el capítulo número 10 y grabé el capítulo número 11, pero el capítulo número 10 se grabó con el audio haciendo crco 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 todo el rato, no sé por qué, la verdad el 11 se grabó bien, pero claro que digo, publico el 10, todo mal, no, digo publico el 11 sin publicar el 10, tampoco, doblo yo el capítulo después por ejemplo, le pongo las voces por encima, horrible, me quedó, no, era súper antinatural para mí, así que estamos volviendo a grabar otra vez el episodio, episodio 10, ayer no hubo capítulo, porque no pudo ser la cosa, pero en fin, estamos aquí con Montoya, que es usar, o sea que está, dependencia de juego permanente, esto no se puede quitar, tenemos a Leo, que es un señor bastante mayor, un poquito maltrecho, con sus cosas de estar mayor, la verdad, no le van a rayar la cabeza casi nada, por supuesto, pero la verdad es que buen médico, me encantaría tenerlo en la colonia, pues solamente está Phil, hay que operarle la mano a Pixie, hay que quitársela, no sé, y hay que curarla además, tío, la infección del hombro izquierdo, ¿cómo va? Bastante bien, ya, además tenemos medicina mundo brillante, no hay mucha, pero quedan seis todavía, y para operar la movida es que vamos a tener que utilizar esta medicina, con lo cual no vamos a fundir, seguro. Leo, ay Montoya, pasa tú, hostia Leo, mira, a ver si te cuelas aquí entre estos dos, o lo que sea, yo te, les hago una finta, hostia, es que yo ando despacito, que no tengo ninguna prisa, no, es que tengo unas edades ya propias, hostia, ven un niño, me cago en Dios, vamos a ver, la puerta para mantenerse cerrada, cerrar, así, mejor, está abierta por algo, eh, mantenerla abierta, ¿no? Bueno, no sé, alguien tiene que transitar por ella, espérate que yo me cuelo por aquí, Montoya, yo te defiendo que soy un usar y estoy hecho para estas cosas, claro, a mí me da igual, además si no hay jugo, la vida me parece una mierda, hostia, el niño, le va a enganchar al niño a Leo porque va súper despacito, Leo, corre, ¿cómo? hostia, que no me da los pies, es que tengo alma y tengo de todas las espaldas ahí, que estoy, que no puedo. Vale, vienen ya, el pixi no puede disparar, el sejo te pone aquí delante, vamos a matar al niño, la puerta se va a cerrar justo después del chiquillo, vamos a construir esto, lo cerramos y que no pase nada. Hostia, Leo, apártate, te tiré al suelo, hostia, con esta edad si me tiro no me levanto. El niño, perfecto, vamos entonces a poner a construir esto, que lo va a hacer Zeke, si no recuerdo yo mal, es que también me he desvinculado un poco de las cosas porque al perderse el episodio, pues me quedé más amargo que el copón. Leo, tú construyes. ¿No hay otro? Hostia, vaya panorama, ¿eh? Lee, dígame, señor Rapela, estaba yo yendo por la escopeta, pero ya la he cogido y ya puedo yo construir los muretes tranquilamente, sin tocar las puertas, que si tocan las puertas se te caen las manos. 57, que eran suficientes bloques. Madre mía, vaya jardín, pues se viene Leo, ¿sabe lo que pasa con Leo? Que cuando me tene a Montoya va a decir que yo me voy a quedar aquí solo, una, un, no. Ya veremos, a ver, Phil, enamoró a la pixi. No, atiende a pixi con la medicina del mundo brillante para curarle la infección, no queremos problemas. Che, gastamos medicina de una o de la otra, es que me da igual, tío, es lo mismo. Mundo brillante, porque, no sé, como a veces alternan ahí las curaciones de una forma un poco rara, vamos a ponerle mundo brillante y a ver qué es lo que pasa. Espérate que voy a poner una medicina buenísima que tengo yo aquí guardada desde no sé cuándo. Leo. Tú es que te vas a volver loco de la cabeza, ¿verdad? Ay, no lo sé, ahora te lo miro, Rapela. Sí, en cuanto mate a Montoya fallamos la misión y mal. Vale, construimos esto, lo está haciendo Lee. Perfecto, estamos curando también a pixi. Viene CKISJ a comer, que tienen que comer las personas, es normal, y zombies ahí, pues no sé, poquitos. 84 nomás. Hostia, Montoya le duró como un muro, ¿eh? Hombre, eso yo usar de toda la vida. Ahora también te digo una cosa, estoy aquí pinchando el alniano y es que no, ni sangra ni hace nada, ¿eh? Madre mía, 50% por cada una. Os veo en la próxima vida. ¿Qué pasa? Que ya verás, tú Leo, cómo se va a poner de loco, ¿eh? Colono necesita rescate, que no es Colono, que mentira. Si lo expulso, tío, no puedo expulsarlo. Se levanta, ¿eh? Del suelo, o sea, reventada en la vida. Femenina, o sea, femenina, veterinaria quiere decir, femenino. Bien. Pues yo aquí reparo esto, pero ¿dónde está Montoya? Que no me acuerdo su nombre, pero la quiero un montón. Pues esta que viene. Pixi, ¿qué tal? Bueno, una enfección, pero leve. Ya, la mano hay que cortártela. Phil, ¿cómo estás tú de ánimo? Hay que operarla pronto, porque como a Phil se le vaya la flapa, ya no tenemos a quien la opere. Y no tiene pinta de mejorar mucho. Así que, Pixi, ¿le intentamos poner una mano de madera, tío? Sería lo suyo, una manica de madera, que es como ponerle un palito. Yo qué sé. Mano izquierda. Phil, dígame, Rapellier. Voy a comer y opero, ¿vale? Venga, sí, sin problema. Leo, ¿operas tú? Es que a mitad de operación se me va a ir la flapa. Te lo digo yo que no me voy a venir. Montoya, mantas horas. Te falta para morirte. Entonces, nada más. Vaya panorama tenemos aquí montado, ¿eh? Vale, Lee sigue investigando y SJ también investiga. ¿Dónde está Phil comiendo? ¿Dónde vas? Aquí. Vale. Esto lo podemos quitar, aunque no da madera, de vuelta. Así que nos da un poquito lo mismo. Y estamos muy restringidos dentro de casa, es cierto. Hay los colonos. Madre mía, Montoya, tío. Vaya personaje. Un segundo. Es que entre los albañiles y que tengo una alergia de cojones. Me está costando grabar esto un esfuerzo. Me lo paso de lujo, pero vamos. No está siendo fácil. Descansando. Phil, no, opera. Opera, sí, que nos quedan pocas horas. Igual va mal, ¿eh? Está reservado por Leo. Ya, Leo, pero es que tú vas a durar súper poco, tío. En una hora. Ya, no da tiempo, se va a quedar la operación a medias, igual fracasa. Vamos a forzarlo con Phil o con Pil. Esta reserva, vamos a dejar que venga Leo, pero es que no va a durar nada. Además, a Montoya se lo están comiendo en el suelo, tío. En una hora. Le queda un superillo. Le queda. A ver, que te opero yo. Te pongo unas manicas. No, voy a traer el material y me voy a morir. Siete segundos, ya verás, Leo. Leo dice. ¿Onda? Pues no, no se ha ido. Pensaba que se iba, tío. Uno de los refugiados desesperados que pidió quedarse contigo muerto. La última refugiada esterroliciada. Vale. Vale, vale, vale. O sea, hay una probabilidad de que no haga nada. Está horrorizada con la vida. Viajero muerto, menos doce. No es tan grave. Pero no ha decidido como volverse contra nosotros, que ya me alegro. Porque podía haberse quedado como para no poderse reclutar. Así que bien. A ver que te pongo aquí una mano de madera que te han operado fatal. Madre mía. ¿Y esto de lo de la pierna qué es? Luego te pongo yo una patica de palo y ya verás. Hostia, qué ilusión. Bien, Pixi. Bien, 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 bien. Y la pierna izquierda. Vamos a intentar operarla también. Antes de que se le vaya a la olla a Leo, yo que sé, implantar pata de palo en la pierna. ¿Cuál? En la pierna izquierda. Es el lado malo, por lo visto. Pata de palo, pierna izquierda. Ay, que te... Espérate, te voy a poner otros palitos aquí y vas a quedar como un robore. Un robore, un robore. Te voy a poner medicina, de la que ya no es tan buena, porque en principio Leo tiene una habilidad muy alta. Leo, Lee. Bien, ya tenemos uno más. Operar a Pixi. Me va a faltar a mí aquí unas... Lo que viene siendo un catre, ¿no? Sí. Vamos a ver cómo lo hacemos, porque no hay material para nada, sinceramente. Cinco de madera, uno de acero. Madre mía, vaya lujo, ¿eh? Vamos a hacer la cama de caliza, que para los problemas de espalda va a ir genial. ¡Hostia! Me suena como incómoda, pero claro, yo confío. No, no, vamos a hacerlo de mármol. Así no pasas calor. Se me van a helar los hiesos, ¿eh? Vamos a poner aquí, por ejemplo, dormir. Vale, Leo, pérala también. ¿Ha comido Leo, por cierto? Igual necesita comer. No, sí. Sí, sí, sí. Come primero, primo, que si se te va la olla, vamos a tener aquí un jardín. A ver, voy a merendar y luego le pongo una pierna de palo, porque está la muchacha que no tira ni para donde ni para atrás. También así conseguimos... Implantado una pata de palo, perfecto. Pero lo que vamos a conseguir con esto es que Pixi corra un pelín más. No mucho, pero un pelín más. Y eso ya nos compensa. Estamos haciendo la cama, veo que falta material. ¿Esto qué es? Un pedacito de nada que se ha quedado medio de hacer. Bien. Lo que no podemos hacer es abrir las puertas para salir para nada, ¿eh? Si en algún momento, por ejemplo, se dispersan por aquí arriba, podemos incluso salir y mirar algo de acero. Pero es una cosa súper temeraria. Están todos alrededor de casa. Y no vamos a quitarlo por ahora. Vamos a dejarlo así estar. Me está gustando, la verdad. O sea, que esté todo rodeado de zombies, que estemos tan agónicamente aquí, agonizando, no sé. Me va. Borrachar es y quita a Leo. ¿Me puedo poner un poquito con las drogas hasta arriba? Hostia, cabrón. Es que filo operando no sé cómo va a ser. Porque Leo tiene una manipulación que ha bajado hasta cuánto. Bueno, es que ahora ha perdido la conciencia, claro. Intoxicación alimentaria. Pues ya estamos apañados. Quiero aprovechar que está dormida Pixi y tiene la anestesia puesta para operarla ya. A ver si lo conseguimos. A ver que queda un palito nomás. Pues le está dando de comer. Sí, ¿no? Primero merendamos, que para la anestesia va genial. SJ trató de seducir a Phil al contar un cuento sobre la historia. Phil dijo, espérate que voy buscando un palito, ahora vuelvo. Venga. Fallará Phil, tío. ¿Qué manipulación tienes tú, Phil? Pues una buenísima, un 100%, lo que viene siendo. Bien. Arco grande, investigado, genial. Siembra de árboles, aunque no va a pillar lejísimos. Pero yo que sé, vamos a intentarlo, ¿vale? A ver si podemos vivir aquí dentro. Hacemos una nave interestelar de palos y piedras. Leo ya no está atacándose con sequita. Hostia, madre mía, me han cogido las cosas. Ya. Alcohol. Se ha abierto las cervezas y estaba aquí la sequita. Es que aunque la prohibamos balar, igual lo hay que hacer es destruirla. Si acaso no hubiera. Pero bueno, Phil, ¿sale esto? Sí, ya tiene una pixi y una patica de palo. Bien, hemos repuesto parte de lo que le falta a pixi, tío. La mano de palo y la pata de palo. No es lo ideal. Es bastante mal la solución. Pero bueno, ahora lo que hay que hacer es equiparle a Lee. Ya tiene la escopeta puesta. Perfecto. Y sé que tiene el otro arma. Genial. Hablamos de fabricar arcos, pero como no los hagamos de alambre, no, no, ni de alambre, ni de nada. Phil fabricando la cama para Leo. Pixi durmiendo. Perfecto, recuperándose de las heridas. Lee a dormir. Y Leo está, no está durmiendo, pero casi, casi. ¿Tienes hipotermia? Ay, no, pero me han sentado las cosas. ¿Qué cosa tenéis aquí? Con carne de zombi. Calidad mediocre. No va a ser un buen descanso aquí, la verdad. 83 y 91. Y en una cama normal de madera, por ejemplo, va a ser mejor. Esta es normal también. Buf, vaya diferencia, tío. Bueno, y la cama de Pixi, la operación, 104%. Esta es que era de mejor calidad. Diréis, rapela, pero ha sido de potra porque no lo sabías. ¿Cómo que no? ¿Eh? Vale. Pues esta es la cama para operar. Tiene una... Aumenta un pelín la probabilidad de éxito. Eso, bueno. Segue cosechando. Al menos de hambre no nos morimos. De aburrimiento y de asco, pues igual un poquito. Pero vamos a ir viendo. Lo que no podemos hacer es quitar estos muros. No hay ninguna forma de salir al exterior. Aquí arriba, que sí que no hay zombi, pero sacar aquí a uno a minar es jugarnos su vida muchísimo. Si en algún momento consiguen... Si bajan, tío, si se tiran para abajo, podemos intentarlo. Mira. Razgaz. Razgut. Bueno, en fin. Mientras no hay más de 18, aquí no te saltará. Por cierto, se ha revivido ya. No se ha convertido la otra persónica. Montoya no se ha convertido en zombi, ¿verdad? No, yo soy un usar. Yo me mato, me mato de verdad. Ya. Bien. Las estanterías las podemos demoler para conseguir algo más de acero. Si nos hiciera falta, que a lo mejor sí. Y luego a Leo le damos otro arma. La que sea que haya. Me da un poquito igual un revólver mismo para que pueda disparar. El tema de volver locos a los animales no funciona. Creo que lo dije el otro día. Porque no atacan a los zombis. Una lástima. Y que no hagan de spawn. A mí me gusta. Porque nos deja aquí como un pelín más encerrados. El capítulo 10 anterior que grabé fue... Estuvo intenso. Ya no quiero hacer un spoiler. Porque igual lo repetimos igual. Liamos la misma madeja. Que tiene bastante pinta. Porque aquí no hay que hacer zombis ya, tío. Que es lo malo que hay que hacer puertas. ¿Cuántas? Sí. El acero. No sé si demoler las estanterías, tío. Para tener acero disponible. Aunque sea muy poquito. Desarmemos esta y esta de aquí también. Que no va a dar casi nada. Pero lo que dé bien está. Alguien pegándole golpes. No me dé golpes. Que no dormimos. Cortocircuito. Bueno, no nos afecta nada. No hay baterías. Así que nada. Pero el incendio a lo mejor sí. Li, ¿apagas el incendio? No soy capaz. Ah, sí. Pues ya está. Vale. El guardabosques. Ya puede caminar. Ostras, vaya tela. Voy a comer otra vez. Qué más entafa tal. Convaleciente, vale. Ya se la ha pasado. Está con los dolores propios, ¿no? De haber sido por una gastroenteritis. Ostras, tío. Vaya tela. Vaya jardines. Montamos aquí, ¿eh? Estoy por hacer aquí unas celditas, tío. Cancelar esto. Que desarmizca todo. Qué asco. Vale, cancelalo. Vamos a hacer un suelo súper cortito de hormigón. Para que no guarreen la entrada de esto. Si no, cada vez que pisan, van a arrastrar porquerías para dentro. Eso cuesta muy poquito de hacer y ya está. ¿Leo dónde vas? Recogiendo aquí unos alimentos. Ya. El revólver o la escopeta, tío. Es que la escopeta con las puestas y los zombies no sé si va a ser buena cosa. Equipa revólver. Vamos a darle un revólver y ponemos que puedo hacer algo. Llevo yo aquí unas cervezas guardas que nadie lo sabe. Ah, no. Ya no llevo. Fíjate. Se me ha gastado. Vale. Se puede utilizar como arma el casco de la cerveza, por supuesto. Medicina de la normal. Ya no queda la infección de pixi. Que debería ir avanzando muy bien porque grave. 39 contra un 78. No necesitan ni siquiera más tratamiento. Así que se acabó. Esto prohibido para no gastarlo. Porque igual en un momento alguien lo utiliza. Y esta la podemos ir expandiendo poco a poco para que ocupe todo. Dios, Dios. Madre mía. A ver si vinieran aquí unas personas y nos salvaran de algo. Mira, aquí es que no hay zombies ahora, tío. En la parte alta. Me veo tentado a quitar esto. A hacer una puerta. Reunir aquí algo de material, por ejemplo. ¿Cuánto queda de esto? 7 nada más. Y 11 de acero. Pero ¿dónde ha ido el acero que hemos sacado del neano este? Habrá salido muy poquito, ¿verdad? Hemos hasta aquí 3, 4. Es que una puerta de plata no vas a hacer, rapela. Ya, pero esto sigue siendo mármol. Hay que fabricar más mármol. ¿Quién estaba con el tema mármoles? A ver, fabricación. Era SJ. Te pongo uno ahí. Deja de investigar el tema árboles. Vamos a fabricar más piedras que nos hacen buena falta. SJ. Voy a hacer unos bloques aquí. Mira. No, 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 no. Cantas mientras, SJ. Todo el día. Lo que pasa es que no me haces focus y no te enteras. ¿Y esto qué tal? No da nada. Y Pixi. Es que me cago en todo lo cagable que tengo aquí las manicas y los pies de goma. Ostras, ¿vais a romper el muro? No, estamos aquí intentándolo, pero no sabemos muy bien. Vaya asco, te tengo más grande. Es que tu tío, tu tío se viste de unas formas horribles. La verdad es que los insultos a veces son un poco lamentables. Tu familia, todos son unos asquerosos. Cállate que estoy haciendo acero. Estoy haciendo mármol. ¿Qué más? El hijo de... ¿Tienes hijos? SJ. No sé, tenía que pensarlo fuerte, pero yo creo que no. Phil, de una verdad, 97, tío. Claro, el reclutó y todo. Normal. Tu hermano está todo gordo o todo flaco. Que no sé qué me da más rasco. Bueno, en fin. Cosas dineros. Pixi se queda aquí un poco. Ni le ha afectado que lo insulte. Vaya huevos. Pues nada, se va a dormir, me voy a por otro. Phil, gilipollas. Bueno, no te creas que Phil también se defiende. Están cansados ya de vivir. El tema va a ser que la madera... Bueno, vamos a quedar pronto sin madera. Deberíamos poner un pelín de serigia. Sobre todo cuando esto se coseche, por ejemplo. No vamos a permitir la siembra más. O de hecho, sí. Vamos a hacerlo así. Cosechamos todo esto y plantamos un pelín de serigia. Aquí hay una unidad. Es lamentable, pero podemos cosecharla. Sin problema. Me he trebido. Me he trebido. Qué pesado eres, ¿eh? Hombre, es que siendo zombi, imagínate. No tengo otra cosa que hacer. Ya. Y aquí queda Hay, que solamente... Es que cabe la posibilidad de salir. Esto es un animalito, ¿verdad? Un zorro rojo. De salir a por un pelín de acero por aquí. Porque los zombis se han concentrado todos en la parte baja. Es donde nos detectan. Cerquita de los muros, ¿eh? Pixi ya queda aquí en mitad de la puerta. Que no sabe ni quién insulta. Phil, gilipollas. Tu padre... Tu hermano es un asaltante. Venga, sí. Bien de todo tenemos. ¿Cuánto queda? 0, 17. Pixi ya no está lanzando insultos. Bueno. Ah, pues se están pegando ahora. Perfecto. Justo lo que nos hace falta. No. En fin, da igual. Ampliamos esto y a trabajar ahí. Hostia, te reviento, ¿eh? Mira, su voz está al nivel de cuerpo a cuerpo. Mordida en la cabeza. ¿No sangréis? Gilipollas. Hostia, tío. El dedo, hombre. Me cago en todo. ¿Y ahora quién te cura? Pues menos mal que estareo. Si no tenemos un problemón aquí, ¿eh? Pero nos hace falta otro médico justamente para estos casos, ¿eh? Ostras, Phil, ¿qué te han pasado? Yo que se me han dicho de todo y me he rayado un huevo. Ya te entiendo. Venga, Leo. Atiéndeme a ese señor, porfa. No tengo medicina ni nada, ¿eh? Ah, sí, espérate. Voy a recoger un poco de serigia que han cogido aquí en una unidad. Bien. Y luego Pixi el dedo. Si se infecta. Pues otra vez gastamos más medicina. Da, yo que sé. Es normal que se nos vaya la olla. Eso sí. Castigaos a dormir juntitos. Esto me gusta bastante. Ostras, en la cabeza te han pegado un bocado, ¿eh? Me lo vas a decir a mí. Atendiendo a Pixi. Pixi ha perdido un dedito. De la mano que le queda. El medio derecho. Este. Y claro. Pierde manipulación. Al final va a tener que pegar tiros. No sé. No sé cómo. Infección. Ya la inmunidad desarrollada. Aquí. No sé si. No habrá 18 zombies todavía porque no están saltando los muros. Pero hay que ir un poquito, ¿eh? Y nos huelen. El muro perimétrico. Que dije yo. Quitaremos el muro interior. ¿Qué va a pasar? Nada. Nada prácticamente. Como has visto, Rapela. Bien. Bueno, pues Pixi y Phil ya están más o menos atendidos y durmiendo. La habitación está limpia. La probabilidad de generar una infección existe, pero no es tan alta como si todo estuviese lleno de porquería. Nadar, ¿eh? ¿Qué cosas, Phil? Ya te digo, madre mía. Cuando yo era joven. Vale, está la de Phil que la va a recoger enseguida. Infección. Ya tenemos aquí la aliada, tío. La herida en la cabeza. Dios, qué asco. Descansar. Me cago. La hemos reservado por Pixi. ¿La echamos de la cama? No. ¿Qué pasa? Que la cabeza se puede amputar, pero queda hueco. Si la amputas, claro. Zona de agricultura. Qué lástima. Atendiendo a Phil. Me llamo Phil, cojón. Da igual, Phil. Por favor, llávame Phil. Lo que queráis. Bueno, a veces es que se me olvida. Calidad lamentable. ¿No hemos utilizado medicina? No, porque estaba prohibida, rapela. Hombre, sería un puntazo que pasase la infección sin medicina. Es muy bueno, Leo. 24% se me va con muy flojito. Me insultaron y me voy a poner de droga hasta arriba. Tener psiquita dentro de casa es muy mala inversión. Sobre todo si no la puedes vender, tío. Se la va a tomar. No va a pasar gran cosa, pero que no va a generar una dependencia de la psiquita. Si no, ahí tendríamos un jardín curioso también. Vamos a fabricar. Mira, hemos fabricado todo lo que hay de pizarra también. Pues hoy no está mal. ¿Qué hacemos ahora? Hey, que este no se va a ir de aquí. Este nota, eh. Si abrimos aquí, lo malo es que vamos a empezar a pegar tiros. De los que suenan. Tiros que hacen ruido. Y vamos a tener ahí un follón montado. A ver, en equipo, ¿qué llevas tú? Un revólver y un arco recurvo. El arco recurvo lo suyo es que lo lleves como en primer lugar, ¿sabes? Hostia, le he dado a forget. Estás piquísimo y se te ha caído el arco al suelo. Estás empanado, ¿eh? O sea, pero yo que se maniso. Por lo mismo, sí. Vale, que se quede como preferido, tío, que es lo suyo. Y arcos largos, pero hay que hacerlo de madera. No tenemos madera, así que ya vamos a esperar. Ostras, vaya asco comer aquí, ¿no? Sí, pero en lugar de limpiar voy a comer. Limpiace, que es mi favor. Phil, ¿qué tal la infección? A ver, yo es que no soy doctor, pero bastante bien, la verdad. Si pasa la infección sin gastar medicina en el mundo brillante, sería de voltereta, eso. Leo, ¿tú a qué te dedicas de normal? Pues estoy por aquí, fíjate. Cosechando, no está más Leo. A ver, ¿qué puedes hacer tú? Paciente, un uno. Médico, un uno. Además tiene un montón de interés. Esto no va a venir genial. Descansar, dos. Cuidar niños ni si te ocurra. Básicos, un uno. Yo sirvo lo mismo por resto que pongo escosido, rapela. Ya, a ver, cuéntamelo mejor. ¿Qué tal? Agricultura es un crack, es mucho mejor que Zeke incluso, ¿eh? Sí. Pero Zeke es buena en algo más. En minería, ya. No. Leo un... Lo bueno es que Zeke lleva la armadura, con lo cual recibir una herida sangrante de parte de los zombies y pillar una infección es más difícil, pero puede pasar. Vamos a aprovechar que está aquí el niano oeste, por ejemplo, en cultivo y aquí un uno. Y luego, por ejemplo, en limpieza, que está a la base que da asco de sangre y de cosas, tío. Mira, vamos a hacer una cosa aquí. Es que el fibromaíz, ¿sabéis lo que pasa con el fibromaíz? Que es una porquería, tío. O sea, el fibromaíz lo puedes sembrar, pero crece súper despacito. Y sobre todo es que la sensibilidad a la fertilidad es del 10%, con lo cual lo ponemos en una zona donde haya mucha fertilidad y apenas le va a afectar. Vamos a plantar una zona como esta, aprovechando que hay dos y que si no los utilizamos estamos haciendo un niano. Y quizá incluso poner aquí una zona de serigia, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Otra pela? Yo creo que sí. Esto también es tierra fértil. A ver, vamos a poner el layout. Serigias por aquí. Mira, pon más. Pon más porque aquí vamos a gastar medicina como si íbamos. Vaya huerto más feo hemos montado aquí. Que es lo bueno, que hay gente que sabe sembrar la raizanadora. Y de hecho, este campo vamos a dejarlo así, que no sé... A ver. Este lo selecciono los campos, siempre fue molesto. Vale. Porque lo siguiente que quiero aquí es algodón, tío. Esto se va a cosechar enseguida. Por si hay que fabricar algunas ropas o algunas cosas, no sé. Madera. Podemos quizá construir las puertas de pizarra, pero tienen que ser puertas intermedias que puedan permanecer abiertas. Porque tienen un delay a la hora de abrirse. Entre las de acero y las otras no sé si hay diferencia. Velocidad de apertura 120 y las de acero son de 100, ¿verdad? Ya no queda ninguna puerta de acero donde comprobarlo, rapela. Es verdad. Pues entonces lo mismo da. Vale, leo cosecha. Con lo cual aquí sembramos lo siguiente. Algodones. Flapa. Sí. Va a estar bien así. Vegetarionos por castigo, eh. Mira que aquí arriba no hay nadie ahora, tío. Intentamos montar un jardín aquí todo guapo. Si ponemos, por ejemplo, un almacén aquí arriba. De piedras, ¿vale? De piedra... De piedra, piedras. 120. Vamos a prohibirlo todo. En materias primas ponemos únicamente bloques de piedra, pero bloques de piedra que son solamente los de pizarra. Y la prioridad de esto es crítica. Revisando que estas no sean críticas, que yo soy mucho de ponerlo todo en crítico y al final todo en crítico es nada. ¿Qué tal va esto? Almacén de cómo? ¿De eh? Digo bien, rapela. Mira, está todo en crítico. Preferida. Vale, vamos a ver. El arma SJ no se ha recuperado su arma. No, Phil. Phil, ¿dónde estás? Aquí, pues, compareciendo. Ya. ¿Qué tal la infección? 29 contra 35. La va a pasar si se queda en la cama, eh. Pixie no tiene infección, que ya me gusta eso. Y lo suyo sería tener aquí el material cuanto antes. Romper esto. Hacer una puerta. Poner un murete. Peligroso tema ese, eh. Porque la puerta sí que la van a trackear. Lo bueno es que lo somos de vía todos hacia abajo. Si miramos aquí un poquito de acero podemos seguir avanzando en casa. Sería una barbaridad eso. ¿Qué pasa? Que esto es un jardín aquí. Mierda, te loño que tú quieras. Tenemos tejado, por ejemplo, por aquí arriba, por cierto. No vamos a dechar todo esto. Porque así podemos dejar cosas que sean más o menos perecederas debajo de este techo. Y tampoco se van a deteriorar tan rápido. Es que dejaría casi el maíz, ¿sabes? Podemos incluso hacer una estantería. Sí, tenemos material suficiente para hacer una estantería, por ejemplo, de... Bueno, es que de pizarra, ¿verdad? ¿Dónde? Ya. ¿Aquí arriba, por ejemplo? Es un buen sitio. Es que el acero ahora mismo es casi a un montón y no podemos permitirnos estar tirándolo al carajo. SJ está de la olla. El mejor constructor es quien va a tener que hacer aquello. Es Pixi con un 10 y luego está Phil con un 8. Bien. El mejor minero es lo malo que es Phil. Con lo cual... Adicción a la psiquita. Esta es la mierda, tío. Pues ahora me voy a drogar. No pasa nada. No la va a matar la psiquita tampoco. Pero hay una probabilidad de devolverse adicto. ¿Qué es lo que pasa? O sea, que cuando le dé el mono monazo gordo, pasará muy mal rato. Está a la borde de colapso. Estará ahí. ¡Ay, la droga, copón! Y todo eso, ¿vale? Pero bueno, en fin, no pasa nada. Lee, ¿llevas tú un arma? A ver, es que no me queda muy claro. Equípatela, ponte la psiquita, la vea yo. Que si no, no me queda esto nada, clarinete. Y Phil lleva este arma. No, la ha soltado. SJ, ¿tú qué arma llevas? A ver. Yo llevo un revólver, pero no estoy... No, no... No está... No está la cosa. No está los no paboyos. Paboyers. Y los sueros, ¿eh? Los sueros son una ensoñación. Ojalá poder utilizar 100, tío. Para curar una infección. Saldríamos con mucha más calma, ¿eh? Aquí vuelve a ver algunos zombies. Tenemos 84. Ha bajado el nivel de amenaza. Lo está subiendo, de hecho. Este era el impasse, donde se supone que íbamos a mejorar un montón. Quiero ver el mapa con 200, tío. O sea, hasta arriba. Vaya, aquí con los alapos. Parecen pobres, coño. Vale, sé que ha subido el nivel de agricultura. Leo, ¿dónde estás, Leo? ¿Comiendo? ¿No puedo comer? Sí, hombre. Y ahora dormir. Y arboletes plantamos, pero entre que crece un árbol y no crece, es una historia. Tardamos un montón. Los abedules crecen más rápido, pero tampoco... No los álamos, perdón. Abedules no hay. Mira ese gota. Ay, la droga. Ya tengo yo catatónico. Es que no me habéis echado al pisté. Pero, Leo, no te dije yo que eras el médico prioritariamente. Se me ha olvidado, fíjate. Es que, claro, no... No sé cuánto come. Tampoco pasa tanto hambre. Tampoco pasa... Lo que pasa es que está mal de todo. Le han insultado. Esto es lo que nos ha matado un poco. Pues ya está Pil ya ni sufre ni padece. Vamos a darle esta cama a Pixi. De hecho, no. Vamos a poner... Sí, esta cama que se lo va a pitar el área, tío. Sí. Aunque en Pixi descansa un pelín peor, mala suerte. Me da un poquito igual. Cuidado, Phil. No vamos a dormir los dos juntos que luego os insultáis. Al final el roce es el cariño. O sea que... De hecho, a ver lo que pasa ahí finalmente. 20 unidades. Ya. Es que abrir esto ahora es súper peligroso. Lo podemos abrir cuando esto... Cuando haya un poquito más de aire. Pero lo vemos imposible eso. La balda ya está llena de cosas. Pues igual hay que hacer 10 más. No, pero otra más sí que nos podemos permitir colocarla aquí arriba. Que junten lo que sea. Me da un poquito igual y ya está. Lía a punto de colapsar. Poco me parece. Por lo que estamos sufriendo aquí. Nanonia... Venga. Pixi. ¿Qué manipulación nos ha quedado Pixi al final? Hombre, con el frío que tengo no te lo sé decir mucho. ¿Cuánto nos resta esto? Manipulación menos 8. O sea, estamos en un 67%. Vale. No está mal. Para tener una mano de palo y faltarle un dedo en la otra mano... ¡No! ¡Brady! ¡Scarlet Brady! ¿Dónde vas, Scarlet? Qué buen personaje también, ¿eh? Aprendiz lenta. Ya no es tan bueno. Fíjate. Y tengo una mano de madera. ¡Uy! Es que la gente con portesión nos da mucho asco. Pobrecita, tío. Brady, vienes en un momento no muy bueno. Dios santo, tío. Es que hay 80 zombies en el mapa y están todos aquí, loco. Es que, fíjate. Es que no queda nadie fuera de aquí. ¿Veis cómo las flechas apuntan todas ahí? En algún momento va a saltar un zombi de una valla, ¿eh? Seguro. El taladro de profundidad no está investigado ni para atrás, ¿a que no? O sea, eso se nos salvaría un montón también. Taladro de profundidad, ¿dónde estaba esto? Claro, y las cosas ya aquí mejores, ¿no? Nunca me acuerdo, tío. Voy a buscarlo aquí. Taladro. ¡Puf! Microelectrónica básica. Sobra que investigarlo. Seguimos aquí con los arboletes, pero es que no nos va a dar la vida para darnos, ¿eh? Intelectual nivel 13. Claro. Te queda droga para un rato. No me preocupa mucho porque hay droga para un tiempo. ¿Dónde está esta chica, por cierto? Ya ni la veo, tío. Seguramente haya muerto ya, ¿o qué? Bueno, pues otro zombi más. No lo he visto pasar, ¿eh? Pues ya está. O una más, una menos. Mira, este niano. Este es un minero, tío. Lleva el casco de minero. Entonces no sé muy bien lo que hace. Posiblemente pueda abrir un túnel por aquí si se acerca. No lo sé. No me gusta la idea, la verdad. En fin. Leo, ¿qué hace? Sembrando aquí el fibromaite este, pero me parece una idea nefasta. Onda nefasta. Qué culto el niano. 140% de velocidad de crecimiento. 140, aquí 140. Es que la sensibilidad del fibromaite es muy bajita. Es del 10%. Entonces, aunque lo pongamos ahí. Lo que es muy curioso es que el requerimiento de luz es del 30%. Con lo cual, al principio, si os fijáis aquí dentro, hay una iluminación del 50%. Con lo cual debería crecer con esta lucecita nada más, ¿eh? Está un poco cheto el cultivo ese, aunque es súper lento. Está balanceado bien, la verdad. Leo, limpiamos un poco. Queda la cocina como asco y luego nos ponemos todos malitos. Oye, pues es verdad, fíjate. Al menos la cocina que esté limpia, tío. Ahora, bien, pero hay dos en el huerto. O sea, van a sobrar cosas al final. Va a estar bien. Lo que pasa es que vamos a pasar muy mal rato. Esto lo hemos puesto de algodón, ¿verdad? Sí, pero hay que permitir la siembra, claro. Si no, vamos a sembrar de nada. Podemos ampliarlo un pelín, no mucho, pero quiero decir, no envolver esto. Quizá incluso superponer un pelín de esa zona no te deja. Vale, pues vamos a ampliarlo por aquí, por aquí. El huerto más feo que hemos hecho, seguro, de largo. Pero un huerto al fin y al cabo. Vaya, jardín todo. Lo echamos ahí las semillas así, mirando el pelo. Y la chica esta, ¿qué pasó? Que ya ni me acuerdo cómo se llama. Pues ya se habrá ido a otro país. Dos zombies siguen por aquí deambulando. Y el hei que esté... Es que los que se convierten son peores, ¿eh? Son como más permanentes, tío. Tengo colapso de quién, de pil. No, no puede ser. De Leo. A ver, Leo, ¿qué te falta? Pues que he comido comida cruda. ¿Por qué nadie cocina? No me jodas. ¿Por qué no queda leña? Sí queda leña. Es que cocina... Madre, tío, perdón. Madre mía. Estaba pil. Me llamo Phil. Ve ahí, inconsciente. Que me llamo Phil. Me cago en todo. Pixi, un 4, un 4 y un 4. Lía a cocinar, va. Ostras, es verdad que si no se le va a ir la flaparonia. No sé esto, sí. Y pronto ahora falta madera, tío. 27 quedan. Con el colapso de Leo. Leo, descansa si te pasa. No sé. Oigo unos ruidos por ahí, por fuera. Que digo, madre mía, tío. Paso frío mientras dormía, claro. Es que hacer una antorcha, tío. No sé si a lo mejor juntar las camas en otro sitio. 7 grados, aquí 4, aquí 21, aquí 21 también. Igual juntar las camas. Penalizamos porque se molestan. No sé qué es mejor, realmente. O sea, la mejoría va a ser prácticamente nada. A cero. Podemos reutilizar este a cero, por ejemplo. Pero va a salir súper poquito. Como 3 de cada celda o algo así. 1, 2, 3, 4. Además esto es mármol, tío. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por 3, 27. El calefactor gastaba bastante más. Creo que 100. 50. No está tan lejos, eh. Pero que poder romper más. Si esto se hace todo con madera, primón. Ya. Igual las armas, tío. Pero para eso hace falta la fundición, claro. Joder. Y la fogata que gasta 20 de madera de maturosa por el poquito. Lo suelo serían hacer uno de estos, claro. ¿Esto es de acero? Sí. Uh. No va a dar casi material. Pero tenemos una de madera. Pixi, dígame. Voy a romper esto. A ver cuánto sale. Reutilizando, tío. ¿Cuánto te lo llevas? Espérate, lo deposito y te lo cuento. Eh. 22. Quedan. Habían 17, pues sale 22. Faltan 20. 28 más. Y no fallar, claro. Ay, vaya tela. Podemos romper también todos estos muros. Va a tocar canibalizar parte de la base, tío. Me sabe fatal, pero es lo que hay. World lights. No, vamos a reinstalar esto por. Aquí, por ejemplo. Vamos a romper este muro. También vamos a canibalizar parte de la base. Si no, no sabemos. No nos despegamos de aquí. Esta luz de aquí. Esto canibalizado. Y esto de aquí también, poquito a poco. Habrá que hacer más de esto, eh. Quitar alguno de estos muros y reconstruirlos. Si vamos a pasar frío cada noche, se nos va a ir la olla todo fuerte al final, eh. ¿Dónde está Pixi? Pixis. Hola. Estoy descargando los inventarios. Bien está. Voy a comer un poco de arroz crudo, que está riquísimo. No. Cómete esto. Te va a sentar mejor. Ya te lo cuento. A ver si dejamos de penalizar. Porque se nos va la olla por tonterías, eh. ¿Estás portando maíz? Vale. A ver, Pixi. Vamos a World Light. Eso es. Que anivelecemos esto también. No me lo has puesto donde yo te he dicho, ¿verdad? Ah, sí. Qué rápida es, tío. Y que anivelecemos esto y esto y esto. Y a lo mejor alguna cama de acero también, si te descuidas, eh. Esto da tres cada uno. Son ocho. Bueno, todos. Algunos dan dos. Y las camas son de acero, ¿verdad? Pues van a tocar hacer unas camas de pizarra súper guapas. Y madera para el suelo. Queda súper poquita. Pero gastarles una temeridad. Entonces, como luego pondremos cosas por encima, vamos a hacer un suelo de, yo creo que de pizarra, que es el material más abundante ahora, para que esto no esté sin cubrir. Queda todo el asco. Y a ver qué es lo que pasa, tío. A ver, acero. A ver si me salen las cuentas, que no sé si me salen repelas. Vale. Madre mía, vaya casa más fea estamos haciendo, primón. Ya. ¿Cuánto queda acero? 37. Pues va a tocar seguir por aquí. Va a quedar la cocina abierta. Igual no es buena idea cocina mientras tanto. Esto no sé dónde lo vamos a poder instalar. Sí, sí, sí. Reinstalamos uno hacia aquí, por ejemplo. Y el otro, que no sé dónde está, va a ser este. Reinstalamos este, pues, hacia la zona exterior me gustaría a mí. Ponlo aquí, por ejemplo. A ver qué pasa. Dame un segundito, gente. Ay, qué malas las alergias, sí. A ver, a ver, a ver, a ver. Madre mía. ¡Ostras! Todo diáfano. Qué moderno. El loft. ¿A que sí? Venga, a ver si hemos conseguido suficiente o qué. Lo que pasa es que ves como tiene la movida esta, que va y viene, hace un montón de cosas. Al final hacemos todo y no hacemos nada. Desarmar y desarmar. ¿Cuánto se lo queda en casa? A ver, vamos a contabilizarlo de nuevo. 59. Perfecto. Podemos intentarlo ahora. Pixi está bien de humor. Sí, está súper feliz. Tendrá una catarsis porque le pasaron cosas. Normal. Construyete esto. Es que no sé si llega el cable eléctrico, por cierto. Sí, va a llegar. Genial. Y esto hay que construir el muro de pizarra. Quedan 104. Por suerte tenemos un montón de pizarra. Estructuras, muro, pizarra, niano, por aquí. Luego para arriba. Y todo esto. Así, closao. ¿Closao la pela? Closao. Cerrado. Nanonia. A ver, a ver, a ver. A ver lo que me falta. Unos componentes. Unas placas impresas ahí. Unas PCBs. Seguí sembrando. Leo, ¿qué tal? Pues hombre. Viajero muerto. ¿Cuánto dura esto? 6.1 días más. Baraca horripilante. Comida cruda, hambriento. ¿Por qué no comes, primo? ¿Dónde estás, Leo? Durmiendo. Pues ya te has dormido bastante. A pesar no se ha dado cuenta aún. Reservado por SJ. Es que si no viene SJ se va a quedar sin comer. Ahora sí. Consumir comida sencilla. Va. Vamos a merendar, primo. Bueno, desayunar. Son las 7 de la mañana. Siemra de árboles investigado. Perfecto. Unos Twinkies. No. Paneles solares. Pumas cortafugos. Tampoco minas. Puertas automáticas. Tampoco baterías. Un poquito igual todo eso. Drogas, ¿no? Unas alfombras. No. Guerrería. Casco sencillo. Forja eléctrica. Ya. Zombie Stamper. ¿Qué es esto? Es como que mete golpes, ¿verdad? Stamper. Tú atraccas zombies. Usa fuel. Hombre, pues ya. Jodido eso. Vamos a tirar a por esto. Va a costar la vida. Vale. El acelerador del sueño y la autochisman. Que es para fumar drogas. No. No. No están en nuestra religión. Con lo cual no se va a desbloquear. Pero no me importa nada. Ya tenemos aquí una buena temperatura para dormir. Genial. Y los tenemos como separaditos. Dos en cada cuarto. Que no se molesten mucho. Phil sigue con sus catatonias propias. ¿Has comido, primo? No me traje de comer ni... Ah, mira. Perdón. Vale, ya estás. ¿Qué tal de zombies por ahí arriba, tío? Buah. Vaya jardín, macho. En algún momento habrá que salir, ¿eh? En algún momento tenemos que salir y jugarnos la vida un poco. Esto se fue un incendio. Estos trocitos morarían un montón. Pero a ver quién es el guapo que sale por ahí. Está imposible. Quedan 97 zombies. Y el nivel de amenaza sigue bajando. Bien. No he aumentado mucho el número de zombies esta noche. Hay un límite también de zombies por la cantidad de nianos que tenemos en la colonia. Pero en algún momento... No sé cuántos caben en este pixel. No hay tantos, ¿eh? Si te fijas. Cuento 6. 5. Hasta 18 no hay problema, ¿eh? Eh. Se ha frenado el tiempo. ¿Por qué? Ah, no. Me ha asustado un montón, ¿eh? No, no. Ostras, la paranoia. O sea, se han frenado los zombies porque han dejado de detectarnos. Ahora otra vez se vuelven a acelerar y pensaba que se había parado el tiempo que estábamos teniendo un problema con alguien, tío. Pero no... Bueno. Podemos incluso limitarnos hasta qué punto, tío. En la zona en la que nos movemos... Esto es lo de ahí, Dios mío. Vale. Limitar, por ejemplo, esta zona que no nos acerquemos tanto allí, tampoco aquí. Aunque hay algún trocito huerto, igual no podemos acceder. Este de aquí no es tan frecuente que nos acerquemos. Y a lo mejor prohibir parte de todo esto, tío. Mover esta... Sí, vamos a hacer una cosa. Vamos a borrar parte de... En fin. Vamos a borrar parte de este área, por ejemplo. Vamos a seguir restringiendo eso. A ver si acercan lo mínimo posible al perímetro perimétrico. Y dejamos de provocarlos, ¿no? De alguna forma. Nos sienten cerquita. Ni a no, ni a no. Vale. Tampoco nos acercamos por aquí. Aunque no quedan casi zombies en este lado ahora, ¿eh? Estos sí, tienen que dormir. Podemos incluso quizá mover las camas a la zona de enfrente, ¿verdad? Sería más eficiente. No lo sé. Vamos a reinstalar esto por aquí. A ver si podemos evitar que nos detecten, nos traquen tanto. Y aquí la cama de él vamos a reinstalarla también. Es que no sé dónde está más lejos o más cerca. La ponla allí arriba. A ver si conseguimos algo. Y la de Pixi, pues, a ver que da igual ponerla aquí detrás que hay delante. Ya. También te digo una cosa. Cuando prohibís las zonas, no se pueden, digamos, ubicar aquí. Borrar el signable. No pueden ponerse aquí plantados, digamos. Pero sí las pueden transitar. Porque esta zona está habilitada y esto también puede pasar por ahí. Pero bueno, al menos no se plantarán. A ver si conseguimos que bajen un pelín los zombies. Y el minero, tío, es que me quedo tranquilo porque parece que no está de huelga, macho. No hace nada. Menos mal. Crecimiento 6,6% de la serigia. Tenemos raciones de comida. 11. Perfecto. Necesita ropa de abrigo. ¿Quién? Pixi. Ya. Por eso estamos llevando el algodón, ¿eh? Como el algodón, por cierto. Al 0,02%. No ha hecho ni los pelitos. No ha hecho pelitos ni para atrás. Abrir una puerta nueva, tío. En algún sitio, rapela. Aquí arriba, por ejemplo. Porque esta zona es difícil de trabajar. Sería abrir la puerta. Hacer una puerta aquí. Ponerle dos pedacitos de pizarra. Vamos a intentarlo. Una puerta de pizarra. Que es ligerísima. Prácticamente peso pluma. Te flipas, ¿eh? Puerta de pizarra. Muro de pizarra. Muro de pizarra. Y muro aquí. Y este prohibido, ¿vale? Y este, ¿qué? Podemos abrir la puerta y romper el muro, rapela. ¿Te acuerdas? Sí. Aunque prohíbe ese. Igual lo podemos romper desde aquí. Buah, qué miedo, tío. No. No, no. Si entran dentro, estamos muertos. O sea, si se meten aquí, estamos muertos ya. Da igual. Da igual tenemos que activar la desaparición cuando el nivel de amenaza baja a cero. Pero es que no quiero, tío. Me está gustando un montón así. Es cosa de esperar a que estos se... Ay, ay, ay. Me la están todos aquí arriba. Casi que mejor. No sé hasta qué punto. Ya no pueden, ya no están tan cerquitas de esta zona. Pero aquí se han quedado como unos cuantos parados. ¿Y cuántos sois? Son cinco, son seis. Zombi fuerte. Es que hay distintos tipos de zombies. Esa es la movida. Vale, aquí nos han detectado por ahora. Podemos hacer es también prohibir que se acerquen aquí de forma, digamos, que no se queden ahí plantados. Vamos a intentar limitar el acceso hacia esta zona. A ver si consiguen distraerse un poco y se accederá a otra parte. Y dejarnos vivir, tío. Voy a limpiar también todo esto. No paséis por aquí si podéis evitarlo, primos. Y aquí tampoco, ¿vale? A ver si puedo dejar esa zona un pelín libre. Salir a por acero y seguir haciendo cosas en casa. O sea, que árboles ya podemos sembrar, por cierto. Con lo cual, un área de cultivo va a poner álamos. Pues todo lo que dé, claro. Hay zonas que no se va a poder porque están prohibidas. Pero todo esto, si me puedo poner aquí unos álamos, me quedo yo súper feliz. Álamos, son los más rápidos en crecerlos. Robles tardan un montón. Álamos y álamos. Niano, alameda, primo. Bien, vamos a ver cómo. Dangerous situation. Y hay zombies que han sido empujados por encima de tus muros. Ojo ahí, ¿eh? La primera vez que vemos esto. Pues va a ser un problema, sí. Vamos a reclutar a todo el mundo, a todos los reclutables. Vamos a venir de aquí. Disparar con armas de fuego dentro de casa. No ha sido buena idea esto, ¿eh? No. Y si ponemos las camas en mitad de lo... Es que no sé, mejor aquí y allí. Me da un poco igual, me da miedo todo, tío. Vamos a poner... Vamos a separarlas. Que parece que aquello no ha sido buena idea, ¿eh? ¡Ostras! Vamos todos aquí que lanzan todos... ¡Ostras! Ahí dentro justo. Solamente uno. Bien, vale. Es un zombie normal. Zombie... Curwiki. Simple zombie. Perfecto. Vamos a ponernos con todos aquí. Vamos a disparar solamente con las armas de... Que no hacen ruido, ¿vale? Ahí, equipate con eso. Fuego a discepción, no. Litu tampoco. Y Leo tampoco. Va a tirar la puerta abajo, lo cual es malo. Porque si ya nosotros vamos y la abrimos, no va a pegar un boca nada más abrirlo. Hay dos zombies. No he visto aquí esta del Burka. Vamos a tener que disparar con todo, me parece a mí, ¿eh? Leo, ponte aquí arriba. Tenemos una buena capacidad de fuego. ¿Vais a romper la puerta? Sí, seguro. En algún momento. Igual hay que venir a abrir, ¿eh? ¿Quién es el que más correo de los que tenemos? Va a ser Zeke. Zeke lleva la armadura. Dispara genial. Zeke, vente aquí. Puerta a mantener abierta. Vamos a hacer esto con tiempo controlado, ¿eh? Igual tiene que venir alguien aquí arriba. Leo, ponte aquí arriba. Llámalos. Hostia, un... 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 Silvary. No sé quién es, pero llevo una corona, tío. A ver, es que el... Las ropas son un poco aleatorias, ¿eh? Zeke abre en la puerta. Pa' atrás. Vale, ya viene. Leo, apártate. Vámonos. Es que si cae la puerta es una tontería. No podemos reconstruirla. No hay material. Disparamos con todo. Yo creo que sí. Leo. Ostras, Leo. Cuidado, Leo. Que tú vas súper despacito caminando, ¿eh? Vamos a ver, Zeke. Prendate aquí. Dispara. Vamos a disparar. Control de disparar. Vamos a poner alto el fuego ya, ¿no? Vamos a hacerle fuego con todos ahí y ya está. Va a atacar aquí. Al neano ese. Zeke. Apárate un pelín. Leo para arriba, ¿eh? O sea, aléjate. Bien. Ya está tocado ahí, ¿eh? Se moverá más lento. No sé cuánto. Leo. O sea, es que hace unos zigzags súper raros calculando las rutas, ¿eh? Y Zeke. Dispara con lo de disparar con lo gordo. Párate aquí donde estás, mismamente. Vale. Dos menos. Perfecto. Licenciar a todo el mundo. Vamos a poner la puerta que se mantenga otra vez cerrada y que no nos pase nada, primos. Dos son mis muertos. ¿Le sacamos los serums? Sí. Digo, por supuesto. Por supuesto. Este arma es de Phil. Phil, ¿cómo estás? Ay, catatónico con... Ya. Ya volverás. No te preocupes, primo. No hay prisa tampoco. Bien. Si saltan de uno en uno, no es tan grave. Lo que no sé es cuándo podemos salir de aquí y hacer algo, ¿eh? Vamos a borrar esto. Está tenso. A mí me gusta así, la verdad. Se han dispersado un montón, ¿eh? O sea, un montón. Veo como más por aquí arriba. Más por aquí. Y aquí todos concentrados porque es donde no detectan el muro perimétrico. Pero es imposible construirlo ahora, tío. Igual llegamos, por ejemplo, en Año Nuevo, lo borramos todos. Igual en algún momento hay que hacerlo. Si se vuelve muy agónico, o sea, si yo dejo de disfrutar de la situación, de pasarlo mal, de estar aquí sufriendo y todo eso, igual lo forzamos. Pero por ahora me está gustando así. ¿Y a dónde vas? Alimentando a Pil. Me llamo Pil Copón. 40 minutos de José. Gente, lo que vamos a hacer va a ser dejarlo por aquí. Nos veremos en el siguiente, que sea dentro de muy poquito. Muchísimas gracias por verlo, por supuesto, como siempre. Y hasta pronto, guapers.